Sanjude Children's Research Hospital está luchando contra el cáncer infantil. Yo tengo cáncer. Yo sé, mi amor. Los descubrimientos en Sanjude han ayudado a aumentar el nivel de supervivencia del cáncer infantil de un 20 a un 80% y no descansaremos hasta que ningún niño muera de cáncer. ¿Quieres? Gracias por compartir. Gracias a ustedes por donar. Dona ahora en sanjude.org o compra donde veas el logo de Sanjude.